Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Siguen estables los índices de contagio por COVID-19 en Piedras Negras. Se brindan entre 5 y 7 consultas diarias por esta enfermedad en el Hospital General de la Secretaría de Salud y la positividad es del 20%. No hay internados en el nosocomio y solo hay 3 en el IMSS. Así lo dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. El día de hoy la semana epidemiológica continúa con un comportamiento estable en cuanto a pocos casos positivos que se emiten a la semana. Alrededor de 20, 25 casos positivos diarios es lo que estamos emitiendo. Así, de igual forma, las solicitudes para realizarse una prueba han disminuido importantemente. Anteriormente veíamos las filas largas en las unidades de salud, en los laboratorios del área privada. Esta semana, nuevamente, vemos una disminución importante en cuanto a estas solicitudes. Podemos también observar cómo en las unidades hospitalarias que tienen centros respiratorios o unidades de triage, las consultas o las solicitudes de las consultas también han sido muy pocas. Entre 5 y 7 consultas diarias son las que las personas solicitan. Y la positividad, pues, en una disminución importante. Alrededor del 20% de positividad es lo que tenemos nosotros actualmente en la localidad. De igual forma, también otro indicador que evaluamos semanalmente son las hospitalizaciones. Es un indicador, como ustedes lo recordarán, que también nos sirve para estadificar o semaforizar el riesgo epidemiológico. El día de hoy, el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, no contamos con pacientes internados, no hay ningún paciente internado, el día de hoy, en esta semana, se dieron de alta 4 pacientes, se regresaron a su domicilio, ya restablecidos y sin ninguna gravedad. El último informe que tenemos del IMSS es de 3 pacientes internados. Entonces, en general, la situación epidemiológica está ya muy estable, podemos mencionarlo así. Durante el transcurso de las próximas semanas, vamos a seguir teniendo casos positivos. Probablemente también tengamos uno que otro caso de hospitalización, por el fenómeno que ya hemos comentado en varias ocasiones, que el virus va a seguir circulando, va a seguir teniendo esa posibilidad de afectar a aquellas personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas, que no estén adecuadamente controladas o que también no haya un adecuado o un completo esquema de vacunación. Son las personas que vamos a estar atendiendo en las próximas semanas muy seguramente. ¡Gracias!